Rampa, abajo, Villafaña González Bessler y mi super ultra amigo Susi. Arriola Bradley y Acosta, y adelante el amigo íntimo del Dr. Altidoro junto con Nagby y Morris. Prácticamente es el mismo equipo que inició en la semifinal. No lo toca, no lo toca Bruce Arena, encontró un buen funcionamiento, un buen resultado, y no toca el once titular. Ve de la noche, entra Dempsey y se acaba la fiesta. Blake en frente, Powell Low, Richie Taylor y nuestro amigo Lawrence. En el medio sector, el conjunto de Teodoro Whitmore va a presentar los siguientes elementos. Gordon, Watson y Fisher. Mientras que en zona ofensiva jugarán Williams y Mattox. Estos dos de arriba, ¿no? Que armaron una buena fiesta, lo de Fisher es... Y no llorábamos, y sin llorar. Pusimos un mal ejemplo, un mal ejemplo. Es que dejaron el listón muy alto. El listón muy alto, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ha comenzado la fastuosa final de la Copa Oro. Jamaica repitiendo como finalista del certamen, ¿eh? No es poca cosa. Es cierto, al hexagonal ni llegó. Que también terminó por ser sorpresivo. Pero pues ahí está el fútbol de Jamaica tratando de dar un golpe. Sí, o sea, lo más triste de todo es que Rosicky está empezando a agarrar los bastones de gol. Atención, Nagby llegaba, le pega. La pelota se ve muy cruzada. Y este, y bueno, pues, poblecillo, ¿no? O sea, Rosicky ya está jugando gol, ¿verdad, doctor? Ya entró a ese mundillo. Exactamente. Lo que te permite el deporte como tal. Ahí se llama lo de Nagby, le pasa muy bien Villafaña. Hace lo correcto, aunque el contra... Y le está vendiendo, está haciendo negocio en los caballos, Sergio, con todos. La jaló de inglesa a Riola. La tocaban a Morris, ya lo cachetearon. Mientras tanto la tiene Altidore. Altidore, el amigo del doctor sigue. Altidore, Blake. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! La que hizo del fondo tremendo. ¡Richie, doctor! Impresionante lo de Blake. Es un pelotazo maravilloso. Yo no sé si Acosta se precipita y en vez de rematar de primera, pudo haberse lo sacado de encima, Blake. Pero luego, ¿no? Lo que hace el defensor Jujito Campos, el dedo para cualquier parte. El dedo para cualquier lado. Sí. Chocó. ¿Va a ser usted? En falta de Morris, no hay nada. Me quiero desmayar. Aquí es el fierrazo brutal. Este es la silla. Ahí es donde se lastima el... Al final fue el 3-low. Low, sí. La pisa sobre la línea prácticamente y la saca de ahí. Haciéndoselo guapo. Aquí decíamos, Acosta, en vez de buscarla de matar de primera, yo no sé si valía la pena haberse lo sacado. Ahí viene la lesión de... No, él solo. Y luego lo de Low. O sea, le llega a apuntar la pelota entre las piernas Acosta y ahí te encargo, ¿no? No, no, no. ¿Qué disparo? Se le movió, ¿eh? Sí. O sea, ¿la lesión viene en el pelotazo? No, no, no. No, en la segunda cuando cae, ¿no? En esa no, sino en cuando va a tapar, ahí cuando lo patean, ¿no? Sí, lo patea Acosta. Sí, le pega directamente en la mano. Ay, yo de portero. Sí, mala noticia para Jamaica. Sí, perderá cualquier cosa, ¿eh? Si como decías, el mejor portero de la Copa de Oro figura y factorio. No, 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 está temblando, lo trae... Dolores íntimos. Está sangrando. Sí, sí, sí. Lo pasó. Debe tener una fractura. Se lo guardó así y tendrá que salir Blake de la cancha. Qué cosa, ¿eh? Terrible cómo está en shock un poco el guardameta Blake. Ya están explicando a la gente de la organización qué es lo que tiene. Bueno, lo tiene que llevar al hospital. Sí, va al hospital. Devastado se encuentra... De portero a portero, doctor. Hay de entrenador. Ganar. Lo puede ganar o lo puede perder. Él lo dejó sin hit, sin carrera. Claro, claro. Sin anotaciones, pues. Sí, señor. Cómo sabe, por ti. Cómo mezcla todos los deportes. Llega al centro de... Yo, 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 yo. Bienvenidos, ¿eh? No, yo, yo. Sí, sí, sí. Como en la sala de la casa, Miller. Muy bien. Sí, en la bajada. Ah. Bradley da indicaciones. Acosta trae ganas. El propio Altidor. Va a ser Altidor. ¡Altidor gol! ¡Gol! ¡Gol! De los Estados Unidos, gol de Altidor. Le pegó de tiro libre, la puso arriba de la barrera el guardameta. Llega, pero no la saca. Atención con esto, doctor García, explíquenos. Me parece que es un golalazo, primero que nada, a Martinoli. Aunque, yo no sé si Miller... Ahí lo vemos. Le está midiendo, pues, saltó para abajo, mi Miller, ¿eh? Se ve que tomó leche, el ala, cien proteína. Altidor y metió este golalazo. Mándenle 27.000 litros de leche, el ala, cien proteína a Miller. Ahí está Bruce. Y sacando que el billete de lotería... ¡Se pudo! ¡Ah, ok! Se pudo trae, sabe, el jackpot, doctor, en la noche juega. ¿Cómo? Dijo, aquí lo apunte, que tire él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se encueró Altidor el doctor García? Pedía gritos, el desnudo otra vez, artístico de Altidor. Se pegó unos buenos puñetazos en el pector al izquierdo. ¿Es gol de complicidad del portero, Jorjeto Campos, o no? Yo creo que esto, esto se... Esto está más cantado que el título para Estados Unidos, quién sabe. Bueno, veremos a Watson, a ver si Jamaica puede ganar por elevación. Son seis elementos que buscan la comba, viene cerrada, atención con esta, el remote, ¡gol! 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 ¡De Jamaica! Apareció Watson, se quitó de encima Morris, y pero qué golalazo, Jorjeto Campos, golalazo. Por parte de Watson, que terminó ganando la pelota al segundo palo, se ve que tomó leche, el ala, cien proteína, y metió este golalazo. ¡Qué golalazo! ¡Qué golalazo! Mira, y como si nada. ¡Tremendo! Y mira Teodoro. ¡Teodoro! ¡Tranquilo! Tranquilo, es el empate, no vamos a penales. Le quieren dar amor a Teodoro, y no lo permite. ¡Gol! ¡Lentón! Luchaba Jamaica, recupera la bola, Matos, la pone hacia adelante, atención con Fischer! Se llenó de pelota, no hubo problema. Susi, Bradley, la construye Estados Unidos, toca Nacqui. La tiene ya Villafaña, cuatro que buscan el gol, el remote. Lo hizo Arreola a las manos de Mille. No es lo más fuerte que tiene Arreola, pero bueno, Estados Unidos hace una buena jugada. La tenía Arreola, descarga sobre sus contenciones, aparece Villafaña, completamente solo Arreola. Agacha un poco. El victimario dando indicaciones, se prepara Bradley, comba hacia afuera, remata el primer palo que hizo González. El balón se escabulle. Será saque de arco, saque de meta a favor del conjunto del Caribe. Se animó Estados Unidos con seis al ataque. El centro fue ligeramente retrasado, eso sí, al primer palo, pero le queda un poco apretada la bola al futbolista. Eliminando en velocidad a Richie, la toca a Morris. Vienen con Dempsey, Dempsey pasó, atención con esta. Mete el cuerpo a Altidor, la quiso filtrar, le queda a Morris. En el fondo está Mille. Mille, fue atajada, acaba de hacer. La adivinó, la adivinó, se recarga sobre su lado, está al lado izquierdo. Es que se medio charra la jugada, ¿no? Le queda a Morris y tiene un fierrazo, el único resquicio en donde tenía posibilidades, ¿no? La llegada tenía cruzada y como dice Jorge, adiós, muy buenas tardes. 73 a Estados Unidos, quiere el gol del campeonato, cayó el centro, la ganaba González, segundo aposte. La rechaza Powell y viene con la velocidad de Usain Bolt, azafa Powell y compañía. Avanza con todo Gordon, la pide Powell, está enloquecido, se la dan a Powell, sigue Powell, sigue Powell, sigue Powell. Si la tocaba, el centro estaba Mattox, la deja por el costado, se pierde la oportunidad, llegaba Mattox, el centro, Powell. Por el amor de God, Doctor García por poco se arma la Ultrafat con el equipo de Estados Unidos abajo. La ultragorda. Lo de Powell es magnífico, ¿no? Lo decías, o sea, el tipo corta la acción dentro del área y acaba siendo por poco, y aparte una joya artística. El centro de Fisher la deja entrar muy bien Powell, ¿no? Porque es pierna derecha, la deja entrar, define con la patita izquierda y el de siempre. Susi, aunque le parece que la pelota iba para cualquier parte, ¿no? Pero, ¿cómo arrastra la pelota? ¿Cómo arranca Powell, no? Y neta como Usain Bolt, o sea, empieza a ver a sus compañeros a la par y de pronto empieza a sacar. Cuando tiene un resquicio para rematar de forma cruzada. El partido se puso bueno en este segundo tiempo, llega el centro, la tiende, ¡Clinn! ¡Palo! Llegó el pistolero y la termina tapando el guardameta a Miller en una tajada de monumento. Sí, hablábamos de Blake y todo lo que había generado Blake para este equipo jamaiquino. La tajada que se acaba de mandar, Miller, es increíble, es a contrapié. El remate es brutal, es brutal, rosa con los dedos Miller y eso hace que la pelota vaya al poste. Aquí está el remate. ¡Oh, oh, oh, oh! Impresionante, el tipo va corriendo hacia el otro lado, Miller. Miller, saca la Colt, prepara, apunta, dispara a Clint. Ah, bueno, le salió de milagro un centro, aquí está el gol, sale con todo, mire, la tiene Morris. Por poco le hacen penal, mantiene Morris la bola, la toca hacia atrás, la sacan como puede. Primero Altidor, después responde Powell. Infame el disparo por parte de Clint y se armó un tongazo. Sí, sí, la tuvo González en algún momento, yo no sé si intenta rematar de tres dedos, aquí lo vemos. Le pega charrísimo, ahí la pelota le queda a Bessler, que es pata zurda, y de pronto tira el espolón, ¿no? De milagro no se cuelgan de la nuca de Morris, increíble. Nagby, Altidor, Bradley, Bradley prepara, deja con Sardes, buena recepción, centro interesante, la dejan a media, la tiene Morris. ¡Gol! 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 De los Estados Unidos le pegó Morris en el rebote que no pudo agarrar Dempsey. La define pegada al palo de la izquierda y termina siendo Estados Unidos el campeón de la Copa. Ahora reserva de que suceda algo verdaderamente extraordinario. Es un golalazo, señor Martino, mala fortuna también tiene el equipo jamalquino, no alcanza a despejar, aquí la vemos, ¿no? Despeja de mala forma a Taylor, le queda a Morris, le pega un fierrazo y golalazo, ¿cómo no? Se ve que tomó leche, la la cien proteína y metió este golalazo, Morris la raspó ligeramente Miller, pero no pudo. Y Estados Unidos sobre el final. Una sonrisita de vez en cuando, bueno, este ni cuando ni al 88, así, en cambio Morris quiere llorar. Sí, totalmente acuerdo. Hay un pequeño rozón de low al final en el hombro y eso le aleja.